¿Cómo ocultar imágenes en iPhone 11 Pro y en iPhone 11 Pro Max? Si quieres ocultar una imagen en tu iPhone, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo primero, tienes que entrar dentro de la aplicación de fotos. Tienes que buscar esa imagen que quieres ocultar. Imagínate que vamos a hacerlo con esta foto. Tienes que abrir la foto y ahora, arriba en la parte derecha aparecen tres puntos. Le tienes que dar y tienes que darle a ocultar. Como puedes ver, nada más teníamos una foto y ahora, cuando entre la gente, nada más aparece... Bueno, aparece que no hay ninguna en realidad. Cuando quieras recuperar la foto, tienes que estar aquí abajo en álbumes y tienes que bajar a oculto. Te pedirá el código de desbloqueo de tu teléfono, en caso de que tengas código de desbloqueo. Y aquí simplemente seleccionas la foto que tienes oculta, le das los tres puntos y a mostrar. ¿Vale? Y así sería. Ahora sí estarás aquí, bueno, como puedes ver, ya está la foto. ¡Hasta la próxima!